¿Qué es? ¿Qué es? Yo soy Baja y Mama Rodrigues Tremendo Yo soy Baja y Mama Conción Yo soy Baja y Mama ¡Rat! ¡Tumba! ¡No soy hasta el mambo en Borremaoba! ¡Baila sola! El bendito poder de Chavito Racing Conción ¡Juuhuu! ¡Bamba ermúdez! ¡Bamba allá! En la discoteca En la discoteca En la discoteca Me voy a gozar con el bajimamá Me voy a gozar con el bajimamá La que va a cantar José Bajimamá Venga en Brooklyn José Bajimamá Nijo Jersey José Bajimamá Cabela de Queens José Bajimamá I can't get wrong José Bajimamá Nelson Rekord La lluvia Toda la defensa La lluvia Toda mi vacilo ¡Oh, oh, oh! Carmen Klaas Simba la Baby Drones Para nuestro hermanazo Winston Piquete Y Frank Bermude Y Baby Sweet ¡Un corte asesino! La gente de Mama Joana de Patterson ¡Viene a escuchar la verdadera ráfaga ahí! ¡Viene a cotizar! ¡Señorita! ¡Claro! ¡Tiene miedo! ¡Viene a la verdadera ráfaga! ¡Ah! 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 ¡El swing malaguetón! ¡Llegó para fa a Nueva York! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!